¡Acá estoy nuevamente! Sigo invitando, sigo invitando para que se conecten, se conecten Se conecten, se conecten A ver, a ver, a ver Esperen que... Está estilado, pero bueno, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? ¿Se conectaron? ¡Sí! ¿Seguimos en la parte 2? ¿Seguimos parte 2? ¡Sí! Me van a decir, ¡sí! ¡Seguimos parte 2! ¡Ah, qué bonito, Lili! Bueno, chas, chas en la cola Ay, no sé qué me pasó ¡Se me durmió la siesta larga! No, mentira, la peleo Vos porque querés la cumbia Es eso Hola, amorcito mío Bien ¿Seguimos? Va, ¿eh? Quiero que choque y se sienta ¡El boom! Quiero que choque y se sienta ¡El boom! Quiero que choque y se sienta ¡El boom! ¡Bum, boom, 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 boom! ¡Se da la cada uno, que soy yo! Ready? Steady, go Go! Go! Desde el balón Go! Atentien Va! Mira como baila esa chica loca Mira como duebe esa narcota Mira como baila se quita la ropa Ya para siempre se enciende Mira como baila esa chica loca Mira como duebe esa narcopa Mira como baila se quita la ropa y mientras baila se toca toca, toca, toca se toca toca, toca, toca mientras baila se toca toca, toca, toca mientras baila se toca sin tu ca sin tu ca si! si! sin tu ca vamos a ponerle una gota para que aprendas ¿toma? quiero que choque y se sienta el pum quiero que choque y se sienta el pum quiero que choque y se sienta el pum 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 si! avisa events y se ve bien ¿Se escucha bien? ¡Avícenme! Toca, 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 se toca Toca, 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 mientras baila se toca Quiero que choque y se sienta el pum Quiero que choque y se sienta el pum Vum 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 no me salen los comentarios así que seguro que en algún momento me van a salir sí porque me costó entrar a este vivo así que cualquier cosa me avisan sí a ver si se ve o no se ve bien es todo un aprendizaje va seguimos y conté esto sola atentí eh ¿cómo va? ¿listo? no sé que tiene tu mirar será tu forma de bailar cuando nos besamos contemos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos el tiempo pasa volando y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi me enamoré de inmediato eso fue en el acto y ahora que estás aquí, aquí, aquí quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi me enamoré de inmediato eso fue en el acto y ahora que estás aquí, 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 baby quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos quiero saber si se ve, chicas porque no me salen los comentarios, porque se hago un brazóncito ¿sí? amor, no me salen los comentarios, no me salen los comentarios, necesito corazones, a ver si, si se ven bien, estoy contestado y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi me enamoré de inmediato eso fue en el acto y ahora que estás aquí, aquí, aquí quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos y cuando yo te vi, te vi, te vi me enamoré de inmediato eso fue en el acto y ahora que estás aquí, 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 baby quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos no sé qué tiene tu mirar, sé de tu forma de bailar cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos como si cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando que te enamoré de inmediato tú tienes la forma y la actividad dame una vueltica y empieza a bailar no me aparecen los comentarios, así que no sé que estoy de viva yo me río, pero sigo venoso, eh Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí Necesito corazones, vamos porque esto es riego Esto es riego ¿Qué hago? Te vi, te vi, me enamoré de inmediato Yo sigo No sé si estoy en vivo, pero bueno No sé si estoy en vivo, no recibo contestaciones o nada Así que vamos bien, ¿eh? Bueno Yo sigo bailando sola, entonces Porque no sé si hay conectado, no hay nada Después de última me saldrán los comentarios A ver si estoy conectada Así que bueno, seguimos, sigo bailando Seguiré bailando, a ver qué onda ¿Van? No sé Después de tanto tiempo dejó de olvidar Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nada es sufrido Lo que viví contigo Y cómo sientes lo mismo Me pasa que no es sufrido Me pasa que no es sufrido Ya conoces bien de nada Y ahora los esfuerzos Algo al hablar Y si esta casa blanco estaría Porque somos más de los dos que más impedidas Si esta cama blana se convertiría En profesora de asesor y anatomía Si esta silla blanca Escribiría Un libro de pino Por si de poesía Si este cuento blanca Rescundaría Histórias de pasión De amor y fantasia ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! No sé si es que pueda venir Lo pasado, el des pasado Decía tú lo que hiciste Quisiera te arrepentirte Lo que me despues Nadie va a venir a visitarme Resuelva que no vuelvo a morarme Si esta casa blanca Con pesaría Pensamos muy de los dos que más siempre vivan Si esta encarga plana se convertiría En profesora de acceso y anatomía Si esta silla es plana, les creería Un libro de pirampos y de poesía Si este cuerpo es plana, les notaría Historias de pasión, de humor y fantasía Así que si me están inscribiendo o me están mandando corazones No puedo recibir nada, no sé ¡No! ¡Vamos! 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 Si esta casa es plana, ¿cómo estaría? ¡Vamos! ¡Vamos! Si esta cama es plana, la se convertiría En profesora de acceso y anatomía Si esta silla es plana, escribiría Un libro de pirampos y de poesía Si este cuerpo es plana, les notaría Historias de pasión, de humor y fantasía Bueno, vamos a relajar Vamos a relajar Qué raro que no me sale nada Así que bueno Atente Toma un agua Yo jamás pensaba en volver a encontrar una sonrisa dibujada en el sol Que ir viajando miles de kilómetros a la deriva Estás tú Que tu nombre no conozco y tú tampoco sabes qué es el que te anda esta canción Pero puedo asegurarte que la palabra más bella es coincidir Puedo darte miles de razones para conquistar tus ojos Pero quiero que descubras que existen miles de estrellas Que brillan mejor Estando juntas Muero por saber en qué pensas Si te gusta la playa y el mar Si te duermes tarde y que soñas Cuáles son tus miedos al cantar Si te duermes con facilidad Como es tu cara natural O si con amor no respiras Qué bello es coincidir Qué bello es coincidir Ven ahí Perfecto Hombros Estiren bien los hombros Para atrás Para adelante Bien Y puedo darte miles de razones Para conquistar tus ojos Pero quiero que descubras Que existen miles de estrellas Que brillan mejor Estando juntas Muero por saber en qué pensas Si te gusta la playa y el mar Si te duermes tarde y que soñas Unos son tus miedos al cantar Si te enojas con facilidad Como es tu cara natural O si con amor no respiras Y de hecho estoy coincidir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bien ¡Miramos con dos! Muero por saber en qué pensas Si te gusta la playa y el mar Si te duermes tarde y que soñas Cuáles son tus miedos a enfrentar Si te enojas con facilidad Como es tu cara natural O si por amor no respiras Bueno Como verás Es loco hablar sola No saber si estoy conectada No estoy conectada Pero bueno Me aparece la palabra en rojo vivo Que estoy en vivo Pero no me aparecen Ni comentarios Ni nada por el estilo Así que Espero que hayan podido Disfrutar la clase Me mandan mensajeros A ver si les gustó No les gustó Tomen agua Hidrátense ¿Sí? Muy importante ¿Sí? Así que bueno ¡Qué raro es hablar sola! Bueno Les mando Un beso Un buen fin de semana Y si Dios quiere Y si el internet nos acompaña Nos vemos el lunes El lunes Día de la primavera ¿Sí? A las cuatro y media de la tarde ¿Sí? Nos vemos Chau chau Buen fin de semana ¡Nada!